Esta es una categoría más especial, sobre todo porque cuando yo la agarré hace 5 años atrás, eran 7, 7 los chicos que había en el club, y de a poquito lo empezamos a armar. Fui por ahí invitando chicos de otros clubes que habían dejado, y buscando, y buscando, y bueno... Para conformar un equipo. Para conformar un equipo, hace 4 años lo empezamos a consolar. Viste que cosa, vos me hablás de esos 7 jugadores, o sea, fueron 4 años de trabajo hasta lograr un equipo que pueda ser campeón. Se fueron consolidando de a poquito, y hace 3, 4 años ya que venimos con un ritmo bastante intenso, y bueno, los dos últimos años con muchas exigencias. Y bueno, en este momento son 19 los chicos que tengo practicando, y bueno, llegamos a este logro. Jugamos 13 partidos, de los cuales ganamos 7, empatamos 5 y perdimos 1. Tenemos una diferencia de más 23 goles con estos chicos. Y bueno, con el andario a la final, se dio que empatamos los dos partidos, 1 a 1 acá de local. Y bueno, fuimos un reducto donde... Difícil de duro, ¿eh? Muy bien, ajá, y la cantidad de gente que había, impresionante, con batucada, con todo. A Mende, que jugó antes que nosotros, jugaba la sub-17 de ellos, que empató con Sarmiento, y clasificó por ventaja deportiva en Hernandaria. Esa gente se quedó, y se sumó más gente todavía a ver el partido nuestro. Por momento, yo estaba a los gritos, no se escuchaba del ruido que había. Pero muy bien, muy bien. Los árbitros, excelente. Yo creo que se equivocó en una sola jugada, los tres minutos que había sido gol nuestro, y nos lo cobraron. Porque pica atrás la pelota de la línea y sale para adelante, y bueno, se siguió la jugada. Pero muy bien, muy bien. Partido que creo que fuimos superiores, pudimos haberlo ganado en el campo de juego. O sea, no tuvieron ese, no sé, a ver, ese temor o ese miedo al marco, digamos, ¿no? Fue el temor, el miedo al primer tiempo. Cuando terminó el primer tiempo, tuve una charla con ellos. Bastante dura, por cierto, la charla que les di, pero los hice reaccionar, y el segundo tiempo fuimos superiores. Está bien. ¿Y ganamos por penales? Ganamos por penales. ¿Nombre y apellido? Nicolás Baimáster. ¿Vos sos hijo de? Pato Baimáster. ¿Del Patito? El Leandro. El Leandro Baimáster. ¿Y qué puesto va el tuyo? Cinco, o diez también. Mirá, ahí siguen a mitad de la cancha. Che, qué linda alegría, ¿no? Felicitaciones por el campeonato. ¿Nunca había salido campeón con...? Sí, sí. ¿Ya había salido campeón con otra categoría? Sí. Bueno, con la misma, ¿se entiende? Con otro equipo, ¿no? Bien, ¿y qué podés contar del campeonato, del grupo? ¿Este fue siempre el último partido para definir el más difícil o hubo otros difíciles también? No, hubo partidos muy difíciles. ¿Un entre más cerca? Muy difíciles los partidos. Algunos fueron difíciles. ¿Duros? ¿Físico? Sí, sí. ¿Físico y juegan también, no? Sí, sí. Bastante juego en algunos partidos. ¿Había ido a jugar alguna vez, Hernandaria? ¿Sabías que el marco? ¿Sabías que iban a un reducto bravo, no? Era duro, sí. Bueno, se ve que habló el técnico entonces en el entretiempo, ¿eh? ¿Les pegó algún grito, algún reto? Sí, bastante. ¿Y? ¿Ahí ya entraron con otra mentalidad? Sí, entramos con otra mentalidad. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a jugar? Sí, siete, seis años. Está bien, está bien. ¿Se habló mucho de fútbol en tu casa? Sí, bastante. Seguro. Felicitaciones, ¿qué cambia? Buenas noches, gracias. ¿Nombre y apellido? Valentino Gieco. Valentino, y vos también, grande. ¿De qué jugás Valentino? Arquero. Claro, yo te he visto ahí, te lo pregunto, qué linda altura tenés, ¿cuántos me dís? Y uno ochenta y cinco, más o menos. ¿Estás trabajando físicamente con un arquero? Sí, estoy yendo con Julio Piedra Buena de la cultural. ¿Y vos siempre en cultural estuviste? No, estuve en Sarmiento, en Unión también. Ajá, o sea que conocés todos los clubes. Claro, en Unión no mucho, pero en... Tenés amigos en todos lados, porque en definitiva acá la rivalidad es cuando empieza el partido. He visto un montón de casos de chicos que son rivales en la cancha y después son amigos. Claro, claro, de la vida. Che, qué lindo, es un puesto bravo el tuyo, ¿agarraste un penal o no? Sí, ahora en la final agarré uno y bueno. ¿Por intuición? No, pero no, no, no. ¿Cuál es tu método, a ver, arquero, que te van a patear el penal? ¿Lo mirás fijo, te movías hasta lo último? Claro, ahora estuve haciendo eso, mirarlo a los ojos y bueno. Después por intuición. Claro, si me mira un palo, bueno, me tiro al otro o veo que sale... Llegando a primera, incluso acá, ¿no? Viste que nosotros filmamos los partidos. Poder estudiar algo ahí a dónde le pega, ¿viste? En el caso de ustedes que son chicos todavía no hay muchas filmaciones, o sea que por ahí puede ser que en algún partido te lo haya cruzado y si este me lo va a patear o me va a asegurar. O sea, agarraste uno. Sí. ¿Cómo fue la definición, te acordás? Bueno, empezamos pateando nosotros, pateó Nico. Sí. Lo metimos y atajé el primero, ¿no? El primero. Atajé el primero. Bueno, lo pateó al medio, pero la salió con la pierna. Y bueno, después metimos nosotros y bueno, hasta el final que me tocó patear a mí. Ah, pateaste vos. ¿Lo pateaste y lo definiste vos? Sí. Ah, bueno. Es un héroe este tío. Che, este, bueno, el arquero tiene eso, mucha personalidad seguramente. ¿Y te cuesta ir más para un lado que para el otro? Sí, para el izquierdo me cuesta más. Tommy, ¿cómo va delantero que comenzó chiquitito jugando en Palmares, Tommy? Tommy, Tomás Espej, ¿sí o no? Sí. ¿Ahora hace cuánto ya estás jugando? ¿El año, cuatro años? Dos años. Dos años. En cultural. ¿Y ya salís de campeón? Ajá. Che. Dos veces ya. Sí. Jugando de delantero, delantero, ¿no? Delantero. ¿Por afuera? ¿Un extremo, un delantero por derecha? ¿O por todo el frente de ataque? Depende. ¿Hiciste goles? Sí. Está bien. ¿Quién es la voz cantante de arriba? ¿Quién es? Entre todos se dan una mano, en definitiva. Entre todos, sí, pero a mí me gusta más o menos. ¿El grupo? Bien. De las indicaciones. Bien. Che, ¿partido bravo con Nandari o no? Bastante, sí. ¿Nunca jugaste con tanto público? No, sí, pero era un partido bastante áspera, era bastante físico. ¿Duros? ¿Son duros ellos físicamente? ¿Pegaban o no? Sí. Manuel Vendler. Manuel Vendler. Este, bueno, ¿ustedes están repartidos, puede ser, en tu familia entre Unión y Cultural? Sí, mi hermano juega en Unión, mi hermana patinaba en Sarmiento. Yo una vez vi que tu papá y tu mamá primero fueron de un lado a la tribuna y después del otro lado a la tribuna. Bueno, pero ¿qué crees que pasa eso? Somos todos deportistas. Exactamente, todos ofendiendo los colores. Vos hace rato que jugás también, ¿no? Sí. ¿De chiquitito? De los 3, 4 años. ¿Cuál es tu puesto? Por afuera, izquierda, de 10. ¿Ya jugaste en esta categoría, en la categoría más grande también o no? Sí. Porque sos alto. Sí, sí. También sos corriente. ¿De qué jugás, de 10? De 10, por afuera. Grupo lindo, ¿no? Buen equipo. Muy lindo, muy unido, sí.